El caso que te estoy por compartir fue subido por un muchacho, quien tiene una cuenta a la que sube contenido de reparación de autos y bicicletas. Este joven no está ni cerca de subir contenido o siquiera hablar del tema paranormal. En una oportunidad un seguidor le pidió que hiciera un vídeo explicando cómo se instalan las luces traseras de un vehículo. Sin darse cuenta registró algo bastante perturbador. Me gustaría me deje saber en comentarios si pudiste verlo sin tener que repetir el vídeo. Presta mucha atención. The lights are definitely functional, but unfortunately I live in a city and there are street lights everywhere, but I can find a place to go test them. Okay, I found some really dark woods. I just put some tinfoil over the reverse. I'm going to show you what the stock reverse lights look like and then I'm going to uncover them and show you what the added reverse lights look like. These are the stock reverse lights. Literally can't see anything. And these are the ones I just installed. Look how friggin bright that is. This is amazing. Yeah, so these are not just for looks. En el momento que enciende las luces traseras de su vehículo se logra ver un brazo escondiéndose detrás de un árbol. Este muchacho trató de buscar alguna explicación sobre lo que sucedió. Pero en esta oportunidad, lo haría en el día. I believe in work. Two blocks that way is where the arm was. Okay, this road goes down to the lake, which is right there in a public boat. Landing. This is where my truck was backed in. Well, it's actually a path and that is the tree with the stick leaned up against it. As you can see, people illegally dump stuff out here all the time. Mostly trash, but a lot of animal carcasses too. And this is where my exterior was backed in. And here we are behind the tree to where my exterior was backed in. I'm about 5'10". I'm not a very superstitious person, so you're not going to get much out of me. I just think, you know, if anything, you know, somebody back here. This young man didn't want to imagine something aterrador. Y decidió que era mejor pensar que alguien estaba pasando la noche en el bosque. Tu opinión es muy importante para mí. Y me gustaría saber qué opinas al respecto de este caso. ¿Se trata de alguna entidad demoníaca, ente o espíritu? ¿O simplemente alguien que estaba pasando la noche y se escondió al ver las luces del vehículo? Lo que vamos a ver en este momento es una de las exploraciones urbanas más aterradoras jamás antes vista en Estados Unidos. Ian es un investigador paranormal. Fue a explorar una escuela abandonada y compartiría su experiencia en su canal. El frío esa noche era muy intenso. Faltando un cuarto de hora para las 3 de la mañana, éste se adentró a la escuela para saber si todo lo que decían de esta escuela, y me refiero a manifestaciones, y todo lo que ocurrió con exploradores urbanos en 2022, era realmente verdad. Hay testimonios que afirman que a mitad de la noche se suelen ver siluetas de personas que se pasean por toda la escuela. Hasta se ha dicho que se pueden escuchar las voces y risas de niños por los pasillos de toda la escuela. Para darle más sentido a todo esto, los vecinos del lugar dicen que todo esto puede que provenga del cementerio a un lado de la escuela. Pasados algunos minutos, luego de que Ian ingrese a la escuela, era recibido de la siguiente manera. ¿Hay alguien en aquí? Hay definitivamente una vibra en aquí. ¿Hola? Ian quedó completamente paralizado al sentir como alguien pasó corriendo a escasos metros de él. Lo que acabas de ver, realmente, es solo el inicio de todo. ¿Hola? Adoles, pensaba que escuchaba que te jugara. ¡Holy! Ian sintió claramente como si un niño pasara corriendo a su lado. ¡Holy! Dichas entidades sabían de la presencia de Ian en las instalaciones de la escuela. Y fue ahí que se comenzaron a manifestar con mucha más frecuencia. Presta mucha atención a lo que él pudo registrar con su cámara. Tiempo después de lo sucedido, Ian intenta comunicarse con lo que quiera que ahí esté. Si crees no estar preparado para lo siguiente, te pido que dejes de ver este metraje. Dado el caso de seguir aquí, será de tu entera responsabilidad. Repito, tú eres el único responsable de lo que te pueda suceder. ¿Pero? ¡Pono! 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 ¿Hay niños en aquí? ¿Puedo mover algo? ¿Puedo tapar a la mesa? ¿Puedo llamar tu nombre? Eso estaba cada vez más cerca de Ian y la actividad más pesada estaba en uno de los salones. Ian quería intentar una vez más dicha comunicación. Ok. Holy. I came from one of those desks over there. Could you knock on that desk again? Ok. I'm going to follow you. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That desk just moved. Look at that. I can't believe that. La experiencia vivida ya había sido suficiente. Era mejor darse un respiro y salir de la escuela. Todo el lugar estaba impregnado de actividad del bajo mundo. All right. Well, I'm outside now. Well, to be fair, as much as I would like to say that that was a ghost swinging in that swing set right there, I can't rule out the possibility of maybe it's just a little windier. But perhaps you could prove me wrong. If there is indeed somebody sitting in this swing set, and you're swinging in it right now, could you kick your feet and make that swing? I don't know. Seems pretty vacant to me. Is anybody over here by the monkey bars? Could you climb up them? El ambiente se ponía cada vez más pesado. Parecía tratarse de manifestaciones de niños. Pero recuerda esto, en el mundo de lo desconocido, no existen manifestaciones de almas inocentes, sino que, dichas manifestaciones son entidades del bajo mundo. Dicho esto, Ian fue testigo de algo sumamente aterrador, luego que regresara a las instalaciones de la escuela. Dicho esto, Ian fue testigo de algo sumamente aterrador. It's in that room right there. Okay. Okay. I heard that. That was clear as day. Yeah. 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 Una extraña voz que provenía de la oscuridad le ordenaba de manera tajante que se retire del lugar. No siendo más, Ian se fue rápidamente de la escuela para nunca más volver. Según Ian, esta exploración fue la que más miedo le generó. Como te dije anteriormente, detrás de todas las manifestaciones aparentes de niños, se escondía algo extremadamente aterrador. Sin ninguna duda este caso te helará la piel al punto tal de experimentar un miedo totalmente incontrolable. El siguiente es algo que está experimentando en carne propia un investigador paranormal. Todo esto le está ocurriendo al interior de su propia casa. Lo que él teme es que, en alguna de sus investigaciones, alguna entidad del bajo mundo lo haya seguido hasta su propia casa. De ser así lo que quiera que lo haya seguido, de seguro se podría comunicar con él en cualquier momento. Así que decidió de inmediato colocar un detector de campo electromagnético. También colocó trampas, con luces, para poder identificar dónde se podría estar moviendo dicha entidad. Ruidos tenues se comenzaban a escuchar durante la madrugada, irrumpiendo en la tranquilidad de su hogar. Así que casi que de inmediato comenzó a grabar todo lo sucedido. Lo que verás a continuación es un pequeño fragmento de esa fría madrugada. No, 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 no. No, 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 no. There's a light next to it. I hear you tapping. I want to communicate. I have a few things set up for you to communicate with me. There's a red light here, and there's a green light on the other counter, and there's a ball. You can touch any of them, set any of them off. I welcome you to communicate with me. Is there anyone here? I'll show you. Look. I'm going to get near the antenna. I'm going to show you that you're here. I'm going to show you that you're here. I'm going to show you some sounds, and so I set up a run pod, a K-2 meter and a cat ball. I'm just asking if there's anybody out here who would like to communicate. Please feel free to do so. Oh, shit. Hello there. Can you step away? Shit. Did you follow us here from one of our investigations? Are you attached to me? Is that a yes? All right, listen. I think this is something we can do to live in peace. All right? I don't feel that you're here to harm me or my wife. I don't want you to destroy anything in our home. You're a welcome guest here, as long as we can keep this peaceful. If you're there and you understand me, can you go near the antenna? Can you step away? Okay. So I think we understand each other. Listen, I'm going to work on putting some equipment up for you so that we can communicate throughout the day. I want you to feel open to communicate with me. I want to get some evidence of your existence. If that's okay. This is a huge undertaking. And I'm thrilled right now to have heard you. So thank you. Okay. Can you step away? Okay. Okay. We've got a catwalk going off. I turn my camera on as soon as I could. Hi there. I just want to capture as much evidence as I can. Keep playing around. I heard you taking with the antenna here. I'm really, really happy you were able to do this. Hey. By the way. The eye is not. Hey! Hey, let's get back. Hey. Hey. Hey! Hey. Hey. Hey! 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 Hey. Hey! lo que él dijo es que se va a equipar aún más para no perder la comunicación con dicha entidad. Lo que verás a continuación es un metraje bastante inquietante, el cual fue registrado en casa de Laila. Ella como su esposo han vivido experiencias aterradoras al interior de su nueva casa. Todo da inicio en una fría noche con extraños sonidos a mitad de la madrugada. Ambos llegaron a pensar que se trataría de la madera de la casa. En ocasiones el cambio brusco de temperatura hace que la madera cruja. Rápidamente descartan la idea de la madera crujiendo. Cuando en una noche como estaba acostumbrada Laila a grabar vídeos para sus redes, sus seguidores rápidamente le advierten que algo o alguien las echa a sus espaldas. A lo lejos una oscura silueta parecía observarla desde la habitación contigua. La misma de un momento a otro desaparecía. Aterrada por la situación, busca entre sus seguidores a alguien que le ayudara a deshacerse de este problema. Decidió registrarlo todo y darle más sentido a dicha situación. Jamás compartió nada referido a lo paranormal, pero aterrada por lo que sucedía tomó la decisión de exponer el caso por completo. Hi guys, I'm just doing a quick update. So I just want to show you what's in that room and maybe that will make things a little bit easier. So this is where I filmed that video in front of this window. And then if you turn around, this is that room. And we do have a weird attic here that I've never been into. So this is my husband's gaming room, which is even weirder. And this space over here, just yeah, just here is where the shape was. And even weirder, on top of my hairdressing trolley down here, I have this. It's not real, it's fake. I bought it as a placemat. I don't have the planchette to it. It's never been used. I don't now don't know what to do with it. What do I do with it? Someone give me advice. Muchos en la audiencia le advertían que a pesar que el tablero no fuera real, de alguna u otra manera pudo haber atraído a lo que quiera que ahí esté, especialmente por no tener el tablero en algún otro lugar que no sea seguro. Al día siguiente, precisamente en la mañana, acompañada de su esposo, decidieron revisar el ático, siendo que en la noche anterior escucharon pasos en la parte de arriba. Cuando subieron no vieron nada extraño. Luego que miraran el video una y otra vez, se dan cuenta de algo sumamente escalofriante. Te pido prestes mucha atención. All right, I covered the board with a black sheet. Hey, it's gonna go up there now. It's huge. Oh, what the fuck was that? What? What was a flash up there? What's 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 up there? I can't see it. All right. What's up there? Oh my God. Oh my God. Oh my God. The fuck is up there? Nuevamente, sus seguidores le advierten que existe la posibilidad que alguna entidad del bajo mundo esté habitando el ático Y podríamos estar hablando de lo que acecha a Laila mientras graba su video Sus seguidores le pidieron tener mucho cuidado y que de inmediato busque ayuda También le pidieron que bendijera la casa lo más rápido posible Porque era muy probable que lo que quiera que ahí esté se pueda hacer mucho más fuerte con el correr de los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!